¡Holi ratas de dos patas! Si no me conocéis, yo soy Bel, este, nuestro canal, se llama BeliSweet y por fin volvemos con la saga que más me gusta que es la de la rutina de 10 pasos coreana. En este caso, ya nos toca el paso número 6, que es el serum. Así que, como digo siempre, si os apetece seguir avanzando en esta rutina tan interesante, quedaros que empezamos ya. Voy a hacer un mini recordatorio como hago siempre, de los pasos anteriores. Paso 1 de la rutina, aceite limpiador. Paso 2, limpiador de base acuosa. Paso 3, exfoliante. Paso 4, tónico. Paso 5, esencia. Y paso 6, este que vamos a ver hoy, que es el serum. Os dejo, por si sois nuevos por aquí, por si no habéis visto los anteriores, todos los vídeos que os estoy diciendo anteriores en la cajita de info para que podáis ir directamente a verlos, si es que no lo habéis hecho. Y comienzo ya. ¿Qué es un serum? Desde Min Cosmetics, por ejemplo, nos definen el serum como una pequeña botellita llena de líquido milagroso. Y así es realmente, porque el serum es un producto que tiene una consistencia más densa que la esencia, pero está repleta de ingredientes activos. Tiene una concentración súper potente. Es el producto con concentración más potente de ingredientes. Es ese producto que nos va a aportar un tratamiento intensivo a nuestra piel. Creo que no habría suficientes vidas como para probar todos los serums que existen en el mercado. porque cada uno trata un problema específico. Pues nosotros tenemos que ver las necesidades de nuestra piel, escuchar lo que nuestra piel nos pide y para ello pues hay millones de serums. Hay serums antimanchas, hay serums iluminadores, los hay también antiacné, yo que sé, es que hay miles. Cada uno, lo dicho, hay un serum para cada necesidad de la piel. Por eso yo considero que es un tratamiento súper importante. ¿Es prescindible? Sí, lo es. Ya sabéis que en cada paso digo si ese producto es prescindible o no. Serlo, lo es. Bastaría, por ejemplo, con utilizar el tónico y de ahí pasar directamente a la crema hidratante. Sería prescindible tanto esto como la esencia. Aunque yo creo, para mí desde luego, es imprescindible porque lo dicho, va a tratar un problema. A ver, si tenemos la piel perfecta como una muñequita de porcelana, pues estupendo. O si yo que sé, o si es una persona muy jovencita que aún no tiene ni líneas de expresión y tampoco tiene la suerte de no tener acné ni nada de eso, pues estupendo. Pero por lo general todo el mundo tiene alguna preocupación con su piel, ya sabéis, así que en mi caso y personalmente es imprescindible. Estos ingredientes activos que contienen los serums se presentan en pequeñas moléculas que penetran súper fácil en los poros. El serum tiene base acuosa por lo que se absorbe en segundos. Tiene una consistencia así como viscosita que da la sensación de que va a ser súper pegajoso pero sin embargo se absorbe en segundos y deja una sensación muy fresquita en la piel. Normalmente los serums se presentan en frasquitos de cristal con goteritos, con cuentagotas. Es como si fuese un producto de lujo. Realmente el serum es un producto mucho más caro que los limpiadores o que el tónico por ejemplo. Es un producto caro pero yo creo que merece la pena porque utilizamos muy poquita cantidad entonces cunde un montón. Lo dicho, bueno, hay mil formas, mil envases de serums. Yo de hecho tengo frasquito de cristal y tengo otro que es de plástico pero por lo general el concepto que tenemos de serum es un frasquito de cristal pequeñito con cuentagotas para poder aplicar la cantidad exacta de producto. Ahora como hay tantísimos productos pues también conocemos eso que son ampollas, boosters, es que hay mil nombres de cosas pero es que las ampollas y los boosters no dejan de ser también serums lo que pasa que con una concentración aún más potente porque por ejemplo una ampolla es una cosita súper pequeñita para un uso que trae mucha más concentración aún que un serum normal y el booster pues exactamente lo mismo estaría entre la ampolla y el serum es más concentrado que el serum pero menos que la ampolla estaría ahí luego pues eso la necesidad de cada piel vale como he dicho antes cuando aplicamos el serum pues lo aplicamos a continuación de la esencia y antes de la hidratante vale que más como aplicamos el serum súper importante aunque es facilísimo por ejemplo en el caso de tener un botecito con cuenta gotas cogemos la palma de nuestra mano bueno esto es la teoría vale cogemos la palma de nuestra mano aplicamos cuatro gotitas cuatro es más que suficiente lo dicho porque tiene muchísimos activos y con el dedo aplicamos frente mentón y mejillas masajeamos muy suavemente como siempre que digo que el rostrito es muy delicado y hay que cuidarlo que solo tenemos uno y es nuestra carta de presentación al mundo masajeamos muy suavemente y después damos ligeros toquecitos con los dedos para que penetre bien yo personalmente como lo hago me habréis visto ya porque ya he hecho alguna rutina de mañana en algún blog yo directamente lo he hecho en la cara no utilizo la mano cojo el goterito y aplico una gotita aquí otra aquí otra aquí y otra aquí lo mismo pero sin sin el paso de la mano o sea más rápido y hago lo mismo en el caso de que no tenga gotero que tengo un serum que no lo tiene pues entonces sí que aplico un pan o dos en la mano y después lo aplico eso ya va a gusto del consumidor y es así de fácil después dejaríamos que se absorbiese y a continuación pues la hidratante como he dicho antes la fórmula de un serum es tan sumamente concentrada que unas gotitas bastan para hacer su función lo dicho cuatro gotitas es lo ideal por eso he dicho antes que el serum es un producto caro por la cantidad por esa potencia que tienen sus ingredientes pero como solo utilizamos cuatro gotitas pues nos dura un montón y por ejemplo yo que sé un serum que te cueste 30 pavos o 40 pero te dura meses pues yo creo que cunde no sé luego ya cada uno pues oye ve sus necesidades sus preferencias y demás a mí sabéis que me gusta invertir cada vez más en el cuidado de la piel a pesar de que los serums que os voy a enseñar que tengo en mi poder son tengo tres dos son súper baratitos y el otro no es barato pero es una mini talla que me regalaron así que como si lo fuera porque no la he pagado así que perdón que no necesariamente un serum va a ser mejor por ser más caro vale pero por ejemplo normalmente suelen ser los serums coreanos son productos que no son baratos pero es que de verdad lo que hay dentro de esas botellitas es milagro para nuestra piel si me pusiese a hablar de cada tipo de serum creo que necesitaría ocho vídeos así que ya sabéis que yo estos vídeos quiero hacerlos ligeritos más o menos rápidos aunque a veces me enrollo porque es inevitable pero al final pues quiero explicar los conceptos básicos y si alguna duda tenéis o lo que sea me la dejáis abajo en comentarios y yo puedo indicar un poquito más perdonarme porque es que yo ya sabéis que mi garganta es una puñetera últimamente y cuando hablo se me fastidia más así que si veis eso que que muta como siempre aburrara no os preocupéis que yo ya estoy bien pero sigo teniendo ahí esto que no sé qué coño pasa nada lo dicho se utilizan para atacar y tratar problemas cutáneos muy específicos como he dicho antes si queremos atenuar manchas solares si queremos eliminar imperfecciones suavizar minimizar líneas de expresión iluminar la piel tratar el acné o sea es que hay mil cosas vale por eso digo que es que si me pusiese a hablar de cada uno en concreto tardaría una vida y media entonces es cuestión de probar de buscar yo por ejemplo sabéis que tengo granitos pero sin embargo en este momento no estoy utilizando serums para tratar los granitos bueno serums por ejemplo el salicílico sí que lo estoy utilizando pero eso yo lo meto en en el frasquillo de ácidos exfoliantes a pesar de que lo lo aplico después de la esencia y antes del serum es todo un poco complejo pero bueno y después súper importante en el caso de que utilicemos un serum que tenga por ejemplo retinoides vitaminas cosas que que puedan interferir con el sol es muchísimo mejor utilizarlo siempre por la noche por el tema del sol y sabéis a la mañana siguiente utilizar protección solar a ser posible pantalla total 50 porque si no vienen las no deseadas manchitas nos pueden crear el efecto contrario ya sabéis y si queremos utilizarlos por la mañana o no nos queda otro remedio pues con más motivo aún de verdad aplicar muchísima protección y especialmente en verano vamos inamovible es eso y para finalizar estos vídeos como siempre os enseño los productos que yo tengo en este momento y os explico un poquito en este caso como he dicho antes tengo tres el primero de ellos ya lo he enseñado tropecientas veces es el ácido hialurónico más vitamina B5 de The Ordinary en este caso es la descripción perfecta de serum es un envase de cristal con cuentagotas ya lo sabéis es un producto que me encanta ya lo llevo gastadito más por la mitad y lo utilizo todas las mañanas solo lo utilizo por la mañana el hialurónico vale aplico la esencia y a continuación como os he dicho antes pum 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 y masajeo bien para que se absorba trae 30 ml y su precio creo que ronda los 6 euros más o menos es baratísimo y a mi me encanta porque estoy utilizando este serum porque sabéis que el hialurónico vamos para líneas de expresión y arrugas es como lo más de lo más y ahora pues una de mis preocupaciones son las líneas de expresión además de tema poros y tema granitos entonces bueno para las líneas ya de la frente que se empiezan a atenuar para el contorno de ojos pues estoy utilizando este producto me está encantando vuelvo a repetir de ordinary relación calidad precio para mi lo mejor que hay y como os había comentado en el vídeo este si sois si tenéis así entre los 20-30 años yo creo que este es el perfecto a partir de 35-40 mejor utilizar el Buffet que es más potente con hialurónico también pero mucho más potente que este para piel más madura otro serum que tengo es este de la marca Kokonoi que como veis este envase no es el típico de un serum tampoco trae la cantidad normal que suele traer un serum porque los serums traen normalmente 30 ml este trae 50 y el envase la verdad es que está muy guay porque levantas esto tiene pan y la verdad que en cuanto a higiene para que el producto no se contamine es perfecto lo único malo que tiene es que no sabes cuánto llevas gastado de producto únicamente bueno lo puedes notar un poquito porque va pesando menos el envase pero no llegas a saber cuánto te queda vale este serum me lo compré en Primor en Madrid el año pasado porque uno de los días que fui a tienda tenían esta marca al 3x2 y aproveché para cogerme dos aceites limpiadores y este serum el cual me salió gratis porque era al 3x2 este lo utilizo por las noches ¿por qué? porque como nos dice aquí entre sus propiedades destacan sus efectos calmantes emolientes y suavizantes entonces para la noche después de la polución la contaminación de todo el día de maquillaje ahora desmaquillate hecha tal pues para calmar un poquito el rostro tiene un olor como a coco muy veraniego nos dice que está formulado con flor de caupé que es la flor por excelencia de Hawái y también contiene aceite de monoi y aceite de coco que ahí es el aroma que os digo que aportan la justa dosis de hidratación y nutrición y agua de las lagunas de la polinesia que transfiere a la piel sus excelentes propiedades de hidratación o sea hidratar y calmar un poquito para la noche me está gustando bastante y esto tiene un producto un precio perdón de 9,90 bueno 10 euros vale que también está muy bien por la cantidad que trae la verdad que no es que sea una cosa que me vuelva loca pero está bastante bien no me disgusta y por último el que os decía que es muy caro pero que en este caso es una mini talla que me regalaron es el famosísimo midnight recovery concentrate de Kiehl's esta botellita es bueno esto lo he dicho es una mini talla lo que es el envase normal bueno hay varios tamaños es bastante caro es súper conocido en la marca una de las series más conocidas yo creo que ya os lo había comentado porque también he utilizado el contorno de ojos y el aceite limpiador este es un serum para la noche bueno ya lo dice aquí midnight recovery es un serum regenerador vale la verdad es que es una pasada huele a lavanda posee lavanda entre sus ingredientes por lo que para la noche ese olor como que no se evade al descanso ayuda a relajarse no se y regenera la piel te despiertas con la piel como si hubieses dormido 20 horas seguidas la verdad no lo utilizo yo cada día utilizo el de Kokonoi vale este lo utilizo solo a veces porque me da pena terminarlo este lo he dicho me lo regalaron trae 4 mililitros solo y me queda eso poquito tengo otro igual que este guardado que me regalaron también lo guardo como oro en paño porque la verdad que como que me jode gastar lo que vale este producto a pesar de que es bastante guay pero es caro de cojones entonces estoy como dosificándolo muchísimo y lo utilizo muy poquito en plan una vez a la semana o así pero la verdad que es un productazo que me encanta como deja la piel y me encanta su olor la única pega pues eso el precio y esos son los tres eros que tengo por el momento he utilizado muchísimos más utilizaré más como veis ahora mismo ninguno de los tres que tengo es coreano por lo que os digo siempre que no es necesario utilizar productos coreanos a pesar de realizar la rutina coreana hay productos que sí que tengo otros que no eso tampoco influye en nada cada uno lo que le vaya mejor ahora por ejemplo cuando termine esto sí que tengo en mente probar uno coreano que creo bueno he leído muchas reseñas muy buenas sobre él así que cuando termine esto seguramente me haga con él y pues más adelante os contaré si es que me enamora y ya estaría espero de corazón que os haya gustado este vídeo que os haya servido de ayuda contadme abajo en comentarios qué serum estáis utilizando si es que os encanta y os va bien que como siempre compartir es vivir y oye si tenéis alguna joyita por ahí escondida en vuestro tocador pues contadme para yo bichear como digo siempre contadme si utilizáis serums o si no porque hay mucha gente que no los utiliza vale o si tenéis cualquier duda como he dicho antes pues también dejádmela abajo y yo como digo siempre ya sabéis no soy experta en nada de esto así que intentaré resolver si surge alguna duda aunque yo soy persona normal de la calle la cual le gusta mucho este mundo le entusiasma busca información y aprendo por mí misma o sea pero no tengo formación profesional de ningún tipo ni nada vale así que nada más me das un like para apoyarme si te ha gustado este vídeo y la próxima vez ya iremos con el séptimo paso ya queda poquito poquito así que nada más si es la primera vez que me ves y has llegado aquí por ejemplo porque estás buscando información sobre rutina coreana pues espero que te haya servido este vídeo y te haya gustado y si te apetece quedarte por aquí a formar parte oficial de esta familia pues te puedes suscribir aquí abajo en el botón rojo que es gratis y así me ayudas un poquito a crecer os mando muchísimos besitos y nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau